¡Suscríbete al canal! 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 Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuando más Lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuando más Lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuando más Lo necesitaba Lo necesitaba Me elegiste No lo merezco Con vueltas de amor Porque se escucha esa oración Diciéndole Señor ¿Por qué me amaste? ¿Por qué me amaste tanto? ¿Por qué me amaste tanto? Me elegiste Me amaste Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Si yo no lo merezco Tú me abrazaste cuando más Me abrazaste cuando más ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Si yo no lo merezco Si yo no lo merezco Me abrazaste cuando más No lo merezco ¿Por qué me amaste no lo merezco Si yo no lo merezco Tú me abrazaste Porque no te ha dejado solo Cuando te abandona Él está ahí Cuando te sientes que estás solo Cuando sientes que nadie te entiende Aleluya Su presencia no te abandona Su presencia no te deja Oh, Él se queda contigo abrazándote Aleluya Aleluya Que hermosa su presencia Oh, te adoramos Dios Aleluya Que me amaste tanto Si yo no lo merezco Tú me abrazaste Cuando más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Levanta su mano, dígame Si yo no lo merezco Tú me abrazaste Cuando más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Si yo no lo merezco Cuando más lo necesitaba Oh, Él te abrazaste ¿Por qué me amaste tanto? ¿Por qué me amaste tanto? CC por Antarctica Films Argentina